Y seguimos, seguimos charrito para todos ustedes lo nuevo de los fabulosos rancheros Con unas ansias local quiero verte hoy Espero hace un momento en que escuche tu voz Y cuando al fin hacemos juntos los dos No importa que dirán Mi padre y tu mamá Para eso no importa nuestro amor Te quiero Amor prohibido murmuran por las calles Porque su voz se distinta a sus ciudades Amor prohibido nos dice todo el mundo El dinero no importa en ti ni en el corazón Como quieres Estás escuchando Sonidos Unidos No importa, no importa nada mi amor Tan solo, tan solo que nos amemos chiquitita Ay, ay, ay Conque soy pobre y todo esto que te doy Vale más que el dinero porque eso es amor Y cuando el fin hacemos juntos los dos No importa que dirán, también la sociedad Porque eso no importa, nuestro amor te quiero Amor prohibido murmuran por las calles Porque es un voz de distintas sociedades Amor prohibido nos dice todo el mundo El dinero no importa en ti ni 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 corazón Y seguimos, seguimos, sin miedo al éxito Los fabulosos rancheros Amor prohibido murmuran por las calles Porque es un voz de distintas sociedades Amor prohibido nos dice todo el mundo El dinero no importa en ti ni 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 corazón Y así nos vamos charrito Con sentimiento y pasión Los fabulosos rancheros Andres Gracias por ver el video.